En Europa habrá elecciones del 23 al 26 de mayo para renovar el Parlamento Europeo, compuesto por 705 diputados de los 27 países miembros, excluyendo a Gran Bretaña que aún no define su salida de la Unión. De no salirse serían 751 diputados. Los llamados eurodiputados eligen en cada estado miembro por separado y los candidatos provienen de los partidos de cada país y ya en el Parlamento se alían con otros de la misma ideología formando partidos políticos europeos, como el Partido Verde Europeo, los Socialistas Europeos o los Conservadores y Liberales Europeos, entre otros. Las elecciones son cada cinco años y en esta ocasión la sombra del populismo acecha la elección, debido a que en Hungría o Italia están en el poder gobiernos nacional populistas que bien podrían influir en la elección. Lo grave del nacionalismo populista dentro de las entrañas de la Unión Europea es que ellos no son del agrado de continuar formando parte de la Unión, es decir, es su antítesis y la Unión Europea podría tener a su peor enemigo en su propio Parlamento.